¿Cómo va a cerrar el año en obras? Bien, vamos en tiempo y forma. Tenemos obras importantes en la ejecución. Hemos enfocado estos esfuerzos de este año, independientemente del mantenimiento de la ciudad, en obras que tengan una durabilidad de muchos años. Hacemos menor cantidad de obras, menor número de obras, pero en concreto hidráulico, con todos los servicios, para que éstas duren 15 o 20 años. Es muy necesario inmigrante, cuando se haga obra pública, ese tipo de materiales. Y no hay que estar bacheando, y es lo que pasa en la mayor parte de la ciudad. Estamos con un programa permanente de bacheo, pero bueno, son calles que tienen 25 o 30 años. Lo que pasa con los bolívares que están hechos en concreto hidráulico, pues tienen una vida de muchos años. Entonces, lo que estamos haciendo es un esfuerzo en cuidar los recursos públicos, enfocarnos en temas importantes, en las líneas principales, y no desatender lo demás que todas las obras de municipios importantes. Vamos a estar a finales de diciembre concluyendo todas y cada una de las obras que estamos ejecutando. Algunas ya las inauguramos, pero bueno, es importante comentar y decirle a la ciudadanía que vamos a llegar a todos los rincones de la ciudad. Entonces, vamos a empezar un rincónico de la ciudad.